¿Qué onda amigos míos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. Para esta ocasión nos vamos a ir a dar una vuelta con la V-Racer nos vamos a ir a agarrar un poco hacia el sur ya saben que la moto la tomamos de Ciudad de México, después la trajimos para acá al bello estado de Morelos que es de donde yo radico, pero ahora vamos a probar un poco más su funcionamiento en un viaje un poco más largo vamos a agarrar hacia el sur, vamos a ver hasta donde llegamos, así que te invito a que te quedes porque vamos a ver que tal funciona a la moto ya en carretera para un viajecito un poco más más larguito y en condiciones diferentes a la de la Ciudad de México más hacia el sur, así que no te despegues. Para este viaje lo que queremos demostrar o más bien probar es qué tanto rinde el combustible a la moto, qué tanto se calienta y si nos reporta tal vez alguna falla o algún detalle en el funcionamiento, creo que es muy importante porque creo que es mucho de las dudas que me preguntan con la Rocketman si sirve para viajar así que vamos a darle un poco de kilómetros a esta B-Racer, acompáñame ya hicimos la primer parada aquí en el municipio de Puente Dixle, recuerden que venimos de Temisco, así que ya recorrimos dos municipios tal vez, todavía queremos darle más, todavía la moto va súper tranquila, súper relajada quise hacer una parada para hacer algunas tomas y como dato voy a dejar esta ruta en Ford Riders, recuerda sígueme en Ford Riders como Hadarta o Yadarta, te dejo por aquí abajo como lo escribas o igual te dejo aquí abajo el link para que sigas mi usuario pero vamos todavía a darle porque esto apenas comienza y nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Dejé que se enfriara. Hice unas tomas con drone. Se enfrió. Y como el décimo intento. Y como el décimo intento, Pran agarró con patadas. Así que la prueba del crán, bien. Gracias. 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 disfruto, s influence. Skills. Nenca. Y qué mejor que despedir un trip que en carretera. Así que, te voy a dejar por aquí, el número de kilómetros que recurrimos con esta alla racer. Recorrimos gran parte de la zona sur de Morelos. así que como observaciones la moto sin ningún problema todavía hasta tuve la oportunidad de arrancarla con patada y arrancó como a la séptima décima patada pero la verdad es que funcionó bien funcionó como debe funcionar difícilmente una moto arranca a la primera o tienes que ser muy experimentado o tu moto tiene que estar como muy tal vez sumbrada a aprenderla en ese proceso así que no me queda más que despedirte y gracias por ver este canal no olvides suscribirte dejar tu like tu comentario si tienes alguna duda y no te pierdas toda la serie de vídeos que hicimos de esta moto que es la v racer de vento motor 250 no olvides suscribirte nos vemos en la próxima chao y ¡Gracias! Música Pues llegó el momento de irnos a casa Después de un gran rendimiento Y pues llegó el momento de irnos a casa Después de una buena aventura Una moto muy divertida Un gran rendimiento La verdad Es una muy buena opción Tanto para primer moto Como para Alguien que ya sabe perfectamente Muy buena moto la P-Racer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!